Yo tengo un amigo mío que se casó con una ruta Una muchacha muy linda, muy rica y de buena familia La rubia solo quería salir del yugo de su padre Y al moreno se creía que ella lo amaba más que a nadie Llegó el día de la boda, llegaron los invitados Y al moreno se creía que iba a comer filete blanco Y al moreno se creía que iba a comer filete blanco Cuando llegan al hotel, allá la estaba esperando Un novio que ella tenía y mandó al moreno para el trabajo Un novio que ella tenía y mandó al moreno para el trabajo El moreno está que quiere pelear El moreno está que no quiere na' El moreno está que no cree na' El moreno está que no quiere na' Ese moreno quiere beber Déjenlo beber, déjenlo beber El moreno está que quiere pelear Ese moreno quiere beber Ese moreno quiere beber, déjenlo beber El moreno está que quiere pelear El moreno está que no quiere na' Ese moreno está que no quiere beber Ese moreno quiere beber, déjenlo beber El moreno está que quiere pelear Y como dijo Federico, tiene cara de mamento Pero eso no es para Roberto Pérez encima atrás Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy ¡Oye, oye, oye!